Hace nueve años, la vida de María Elena Cruz Chiñas dio un giro de 180 grados, pues fue diagnosticada con cáncer de mamá. En su lucha por ganar la batalla al cáncer, María Elena se convirtió en una mujer más fuerte, empática y agradecida con la vida. Me diagnostican el 31 de mayo y el 9 de junio y ya estaba yo como primera quimio. Me sometieron a ocho ciclos de quimioterapia. Posteriormente, cursé con una cirugía de mastectomía radical total de la nueva izquierda y de ahí me mandaron a la Ciudad de México al siglo XXI para las 25 radioterapias que recibí. Yo en la segunda quimio ya estaba tirando la toalla. Ya no aguantaba nada, ya no quería nada de nada. Ahorita me veo empoderada, ahorita me veo bendecida, ahorita me veo muy afortunada de tener tanta gente que me quiere. Cuando pasé el proceso yo no pensé que había cosechado tanto y que había recibido tantos frutos. Todos los compañeros me apoyaron, me iban a ver, me llevaban oraciones. Bueno, de todo, de todo recibí y me sentí muy bendecida. Junto con dos amigas que también luchaban contra el cáncer, María Elena creó la fundación Guerreras con Fe y Esperanza, donde apoyan a mujeres a sobrellevar este padecimiento. Cuando estábamos nosotros en el proceso de la quimioterapia, pues mirábamos muchos pacientes que llegaban. Llegaban a su quimio solas, la gran mayoría llegaba solas. Algunas llegaban acompañadas por sus mamás, sus hermanas, algunos conocidos, ¿no? Pero esposos casi no mirábamos, como dos, tres esposos. De ahí la gran mayoría llegaba sola. Llegaba, se dormían o leían algo, pero siempre estaban muy apachurradas. Entonces dijimos, la estrella, hagamos algo por todo lo que nos está pasando, sobre todo porque gracias a la enfermedad nos conocimos. Hicimos muy bonita mezcla. Empezamos a visitar a algunas pacientes, a algunas conocidas de ahí. Les empezamos a ir a ver a su casa. Les platicamos nuestro proceso. Les decíamos cómo enfrentamos esto. ¿Qué hacíamos? ¿Qué tomamos? Y todo. Posteriormente se nos fue uniendo más gente. Empezamos a invitar a personas que decíamos, ¡Eso es mi empática, mírala, Chagán! Y se empezó a juntar más y más y más personas. Hicimos un grupo de chat primero y ya, este, ya eran muchas, eran muchas, eran demasiadas. Pensamos en hacer una asociación civil y se hizo la asociación civil. María Elena llamó a las mujeres a siempre estar al pendiente de su salud. Mínimo, una vez al menos debemos de autoexplorar. Que no estés en tus periodos menstruales. Antes de tu periodo menstrual, nada. Después que te pases tu periodo menstrual, te exploras. Y regálate una consulta que te quite la pena. Ves a tu consulta, ves con tu ginecólogo, ves a que te revisen. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.